La ley consiste en la 29.783 y su modificatoria que ha sido dada en el 2014, en agosto de 2014. Entonces, la ley promulgada con fecha 29 de agosto de 2011, la ley 29.783, y luego vamos a ver lo que es la ley 30.222, que modifica la ley 29.783 en los siguientes artículos. Solamente son seis artículos donde modifica. Y luego existe una disposición complementaria con respecto, digamos, a las penalidades, en este caso, tanto del profesional a cargo de la obra y también del trabajador. Bueno, existe el reglamento de la ley 29.783, es un reglamento que consiste en 123 artículos. No vamos a tratar todos los artículos porque sería muy extenso. Luego veremos lo que es la norma G.050, seguridad en la construcción, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Bueno, lógicamente este reglamento, la G.050, nosotros lo tenemos que conocer. En este caso, tanto los arquitectos, tanto los ingenieros civiles y en general todos los profesionales. Pasar más tiempo. Sin embargo, quiero rebundar en esto. Dice, la ley y la modificatoria, la 30.222, hace una comparación. Esto era la ley 29.783 y esta es la modificatoria. Ahora, si ustedes pueden ver, en este caso, las penalidades, en este caso, ustedes saben muy bien, el responsable de una obra es el ingeniero residente, ¿no? Lógicamente, si el ingeniero probó o ve, no cumplía con los temas de seguridad, tenía una penalidad de dos ni mayor de cinco, ¿no? Eso era antes y probó o ve, si probó o ve, se me moría un trabajador, lógicamente, pues, podría ser cinco años ni mayor de diez, ¿no? Tranquilamente, el ingeniero podría tener esas penalidades, ¿no? Sin embargo, con la modificatoria, se ha modificado esto, ¿no? En este caso, aquí prácticamente lo han rebajado un año, ¿no? Puede ser de uno a cuatro años, ¿no? Es un poco menos cuando, digamos, el ingeniero no cumple con todos los reglamentos de lo que es la seguridad. En el otro caso, es cuando de cuatro a ocho años, ¿no? En caso de muerte, ¿no? En caso de muerte. Si un trabajador se me muere a mí en una obra, pues, si yo tengo la culpa, en peor de los casos, me voy ocho años, ¿no? Antes me iba diez, ahora me voy ocho, un poquito menos, ¿no? Y en lesiones graves, es de tres a seis, ¿no? Por decir, un trabajador se me queda, pues, lisiado de por vida. No muere, pero se queda lisiado. Entonces, yo tranquilamente me podía ir seis años, ¿no? Por, de repente, negligencia mía del ingeniero, ¿no? Bien, esas son, digamos, las penalidades. Pero, sin embargo, con esta modificatoria se ha agregado esto, ¿no? Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que yo, como empresario, como ingeniero residente, responsable de la seguridad, el encargado, en este caso, del supervisor, ¿no? De seguridad, cumplo con darle todos los EPP a mis trabajadores, darle las charlas de capacitación, darles prácticamente todo, ¿no? Todo. Advertirles, ¿no? Todos los riesgos que implica, ¿no? En hacer su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, el trabajador, negligencia, pues, como se dice, le llega todo, no hace caso y le pasa un accidente que de repente podría ser hasta su muerte, es responsabilidad de él, es responsabilidad de él. Yo como residente, como empresario, yo tranquilamente digo, yo tengo mi reglamento interno, yo le he dado a mi trabajador, acá está su firma, en la charla de los cinco minutos, todos, todos los días firman, acá está su firma, acá está todos los equipos de protección que les entrega, acá está su firma, todo está...